Un hombre de nacionalidad nicaragüense fue asesinado en la primera calle poniente del barrio San Carlos, La Unión, el día de ayer en horas de la mañana. Personal del laboratorio junto a la Fiscalía General proceden a hacer el reconocimiento, el levantamiento del cadáver de un sujeto que posteriormente fue identificado como dos nombres, Juan Carlos, de nacionalidad nicaragüense y con residencia en el sector de la playa de este lugar. Según la información oficial, el fallecido tenía varios días de andar consumiendo drogas, por lo que aún no se cuenta con hipótesis de qué causaría este homicidio. Al parecer esta persona se dedicaba al consumo de crack y tenía varios días de andar, era una persona así con vicio, ¿verdad? Entonces no se tiene hasta el momento alguna hipótesis por qué haya sido asesinado y la causa de la muerte determinada por el médico fue el traumatismo craneoencefálico severo por arma de fuego. Pues se recibe llamada del sistema de 9-11 que escucharon disparos en el centro de La Unión. Al proceder a las patrullas a verificar la información ya encuentran el cadáver. La PNC continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los hechores, informó Paranoti 9, Yesmi Velázquez. Gracias.